La Fiscalía General de la Nación confirmó que los cuatro indígenas delincuentes que fueron capturados en Tame se les citó medidas de aseguramiento, también están involucrados en abuso sexual. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de la República enviara a la cárcel a cuatro integrantes de una comunidad indígena que secuestraron y abusaron sexualmente de una mujer y su hija en el municipio de Tame. La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en contra de cuatro integrantes de una banda delincuencial, quienes el pasado 28 de marzo habrían secuestrado, torturado y accedido carnalmente a una mujer campesina y su hija de tan solo seis años en el municipio de Tame, departamento de Arauca. Estas personas responden a los alias de El Indio, Macualo, Morroco y Picure, personas que responden a la justicia por los delitos de acceso carnal violento agravado, hurto calificado y agravado, tortura y secuestro. Según la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, Luisa Obando Guerrero, los capturados pertenecen a la comunidad indígena de Los Pulleros y Palmarreal en el municipio de Tame. Cabe mencionar que los hoy procesados pertenecen al resguardo indígena Pullero y Palmarreal ubicado en la ciudad de Tame. La Fiscalía General de la Nación tiene una responsabilidad contundente para proteger a sus niños, niñas, adolescentes y a la mujer rural. En el marco de esta estrategia y esta lucha contra la criminalidad, hemos avanzado de manera prioritaria para poder esclarecer en tiempo real estos hechos aberrantes. La Fiscalía General de la Nación le continúa hablando a la mujer araucana con resultados. Los cuatro indígenas delincuentes fueron enviados a la cárcel del municipio de Arauca mientras sigue la audiencia condenatoria a los nativos por estos delitos. Ahora, vamos.